En el municipio de Norcasia, Caldas, se realizó la celebración del Día Internacional de la Discapacidad. Para la Administración Municipal de Norcasia es un objetivo promover los derechos y bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como considerar sobre su situación en todos los aspectos de vida. Por lo anterior, no estigmatizar en la garantía y el goce pleno de los derechos del presente grupo poblacional. Bueno, que sé que ya con esta apertura que se viene dando vamos a poder llegar a muchas más cosas, querido José, hacerle ese reconocimiento que hoy público por ese ejercicio que ha hecho. Ya hoy, como presidente electo del Consejo Municipal, felicitarlo y vamos a seguir disfrutando y vamos a seguir pasando. Bueno, yo los quiero ver ahora todos bailando, hemos hecho un esfuerzo grande para que cada uno de ustedes se lleve la leche para la casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.